Buenas tardes, estamos aquí en Badajoz viendo este caballo por invitación de la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglórabes y estamos viendo un caballo portentoso, magnífico, muy bello, de una comprensión muy atlética, con unos movimientos extraordinarios que nos ha encantado, sobre todo por la particularidad de que este caballo puede transmitir a nuestras yeguas de doma vaquera una calidad morfológica impresionante. Estamos muy agradecidos por esta invitación y deseamos que la aventura que hoy se inicia con este caballo sea lo más provechosa posible.